...de venta gana el 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 6... 7... 4... 6. Repito, el número ganador es el 6746. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.